Lennart, si estás libre mañana, tengo una recepción después del trabajo. Iría, pero necesitamos avanzar en el proyecto de la Fuerza Aérea. ¿Estás seguro? Será por nuestro nuevo medicamento para el TDA, así que tal vez termine como en seis minutos. ¿Entonces mañana van a trabajar en el sistema de navegación? Sí, ¿por qué? Sheldon dijo que iba a trabajar conmigo en nuestro proyecto de percepción cuántica. Esto lo planeamos hace una semana. A mí me lo confirmó esta mañana. Oigan, antes de pelear, no olviden que el ganador se queda con Sheldon. Oye, Rash, ¿tú quieres ir conmigo mañana? ¿Me preguntas por qué quieres que vaya o por lástima? No, espera, no respondas. Será un placer. Hola. ¿Por qué le dijiste a Lennart que trabajarás en el giroscopio? Porque eso haré. Pero dijiste que trabajarías conmigo. Oh, oh, alguien tiene dos citas con nerds para el baile. Tengo un plan para trabajar en ambos proyectos simultáneamente. Y para tu información, la conferencia de topología algebraica en el Caltech es un baile. Espera, ¿cómo es el plan que tienes? No necesito estar en ambos lugares al mismo tiempo. Y puedo ahorrarme muchas horas con trucos simples, como usar un mínimo de palabras para explicar mi punto. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Pronto. Me pude haber dicho en un futuro cercano, pero no lo dije, porque son tres palabras más que pronto. En una, un, dos, futuro, tres, cercano, cuatro. En un futuro cercano son cuatro, cuatro es más que una. Miren el tiempo que me ahorré. Genio. Iba a decir porque todos piensan que Sheldon es un genio, pero no lo hice. Caballeros, dejé ahí mi lista iniciando el proyecto. Vamos a trabajar. Pero antes de comenzar, ¿qué traes puesto, amigo, a quien fingimos ver como a una persona normal? Pues estas son mochilas de hidratación para un mejor rendimiento. Así cuando tengo sed, tengo acceso al agua. Y cuando tenga hambre, a sopa de lentejas. Se hace difícil fingir. Y en Sheldon aplicamos el senón a través del crío enfriador o a través de la filtración al vacío. ¿Y cuáles son los pros y los contras en cada opción? Bueno, si lo hacemos a través del crío enfriador, quedará enfriado antes de reaccionar con la conducción. No, lo siento, es que se atoró una zanahoria. Hasta se puede sentir el ahorro de tiempo. Ya volví, me tienes por ocho minutos. Sheldon, esto es absurdo. No podemos hacer un trabajo de calidad contigo entrando y saliendo así. El coeficiente no es lambda, es lambda sub uno. Y aquí deberías considerar la posibilidad de que el cerebro mismo se encuentra en dos estados cuánticos. Y por último, ¿tienes galletas para sopa? La frecuencia de giro para la centrífuga del eje central tiene que ser de cuatro revoluciones por segundo. No pueden ser cuatro, tienen que ser siete revoluciones. ¡Siete! ¡Mira el pizarrón, es cuatro! ¡Ay, por Dios, es siete! ¡Cuatro! ¡Siete! Cinco y medio. Maldito infeliz, es cinco y medio. Bebe, ¿qué quiere decir vuelvo pronto? ¡Estoy ahorrando mucho tiempo! Las dos señales se encuentran en el cuerpo calloso y T es igual a cero. Y alguien se acaba de ganar un sorbo de sopa. Es increíble. Yo no esperaba que pudieras trabajar en ambos proyectos, pero me equivoqué. Yo decía lo mismo sobre el tenedor-cuchara, sólidos y líquidos tomados con un solo utensilio jamás funcionará. Spoiler, funciona. No creímos que pudieras hacer dos cosas a la vez. Y sabes, respecto al hornito rinco, yo pensaba lo mismo. Un ave y un mamífero en la misma criatura, imposible. Y spoiler, posible. No creímos que pudieras hacer dos cosas a la vez. No creímos que pudieras hacer dos cosas a la vez. No creímos que pudieras hacer dos cosas a la vez.